Esto de aquí ¿Ves al impostor entre los líderes del aquilarre? Pues sí, todo gracias al gran círculo rojo ¿Lo ves? Eso explica por qué el día de la unidad se convirtió en un desastre La dama pudo manchorri y todo el sagrado, tardamos demasiado en detenerla No, lo has entendido al revés Ella está tratando de salvar a todos de Velos ¿Otra vez con lo mismo? Velos era el malo, quería eliminar a todas las brujas ¡Eso es lo que los herejes quieren que creas! ¡Qué ignorancia! No puedo solo entender a este chico ¿Así que hice toda esta presentación de diapositivas para nada? No tienes nada mejor que hacer, ¿no? Aquí no hay nada más que nieve Entonces, ¿por qué tenías tantas ganas de cazar a Hunter? Para curar al emperador, por supuesto El Serenín Walker Se convertirá en el nuevo recipiente de nuestro señor Probamos esto con algunos candidatos Y ellos... Fallaron Resulta que El emperador poseyó algunos de sus guardias dorados Para largar su vida Y lamentablemente Ha pasado décadas desde que tuvo un nuevo cuerpo El último fue destruido cuando trató de asesinar a nuestro señor Y el anterior huyó cuando estaba a punto de ser cosechado ¿Había sido un sirviente tan leal a nuestro señor? ¡Qué pena!